¡Suscríbete al canal! 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 I can't figure out what this means here it is I need to be careful 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Now, I need to open that gate. The gate mechanism might be on the top of that wall. Not like that way. It should have lawns. Vanilla Kamal Let the gate move theヤ... helpнул it del brazen Actu6 Jack. ¡Suscríbete! 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 ¡Mamá! ¡Suscríbete! 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 Ratu fue capturado. Oh no. ¿Estás bien? Sí. Estoy encerrando la box. No sé cuánto tiempo va a durar. Haz lo que tienes que. Gracias. La eye de la serpente. Eso es. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 These must be the Trinity soldiers who went missing. I got Unuratu captured. What's Dominguez gonna do with her? As long as he needs the box, he'll keep her alive. ¡Suscríbete!